bueno pues ya está terminada la torre todas las incisiones fijaros bien que hay zonas que las he dejado libres de incisiones se pueden ver aquí por aquí abajo también algunas zonas que he dejado libres es para simular donde en la pasta este tipo de pasta ha caído este sería el resultado en la torre lo único que he hecho con las líneas es seguirlas y así ayudarme a ponerlas lo más rectas posibles ahora pues queda todo el casco en este caso la parte frontal los dos los laterales parte delantera el otro lateral y el trasero y como os dije antes señalar bien las zonas donde van los cubre los protectores de los tubos de escape y aquí donde viene la complicación en todas las piezas que ya están grabadas que habrá que ir con mucho cuidado para no estropear bueno pues os dejo y voy a empezar ahora con esta nueva fase vale aquí os dejo hasta luego